El 25 de noviembre se conmemora en todo el mundo una efeméride cuyo origen se produjo en la República Dominicana. Se trata del brutal asesinato de las hermanas Mirabal en 1960, hecho que originó, muchos años después, en 1999, la Declaración de Naciones Unidas como Día Mundial de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Para la República Dominicana, este crimen significó una sacudida de la conciencia social en contra de la dictadura de Trujillo. Patria Minerva y María Teresa Mirabal formaban parte del movimiento clandestino 14 de junio que buscaba el desrocamiento de la tiranía. Por sus actividades políticas, no toleradas por la dictadura más sanguinaria que ha conocido América Latina, fueron asesinadas el 25 de noviembre de 1960. Seis meses más tarde, la dictadura cayó. Trujillo fue ajusticiado. Las Mirabal quedaron como un símbolo de la resistencia y de la lucha por la libertad que fue creciendo con los años en el ideario dominicano y que trascendió las fronteras hasta llegar a otros países de América Latina. El ejemplo de las hermanas Mirabal, que se enfrentaron sin miedo a una dictadura que encarcelaba, torturaba y mataba sin contemplaciones, se elevó hasta el mismo escenario mundial, donde se relevan los modelos más puros de defensa a los ideales y de lucha por la libertad y el respeto a los derechos humanos. Por eso, cada 25 de noviembre, en muchos países, algunos cercanos como México o tan lejanos como Tailandia, se celebran marchas y actos en reclamo del derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, pero también en recordación a las tres dominicanas más universales, las hermanas Mirabal. ¡Gracias! 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 Te voy a hacer una pregunta. Es algo que nos interesa muchísimo saber de ti. ¿Qué quieres ser de mayor? Policía. Policía guardia. De mayor que es el profe. No lo sé, estoy dudando todavía. Policía. Peanista, científica, geóloga y cantante. Juega a fútbol, futbolista. Bombero. Ladrillos. Bibliotecaria. A mí me gusta hacer una casa con ladrillos. Profe de gimnasia. Profe de gimnasia. Profesional de gimnasia rítmica, actriz, profesora o estilista. Yo cuando soy abuelos quiero ser mayor. Quiero ser pastelera. Quiero ser biomédica. Inventor. ¿Y si fueras una chica? ¿Y si fueras un chico? Astronauta. Pues policía. Médico. Médico. Beluquería de perros. Actor. Bailes. Bailes. Fusbolista. Baterista. No lo sé. A los chicos les gusta más la luna y todavía. Y a las chicas les gusta más estudiar. No porque se puede dar un golpe. No son iguales. Porque a los chicos les gusta una cosa y a las chicas otra. Hay muchos chicos de policía. No tantas chicas. Y no sabe poner ladrillos. Y no sabe trabajar. Científico, geólogo y cantante y pideanista. Porque todos podemos hacer lo que queremos. Científico, geólogo y cantante. Científico, geólogo y cantante. Científico, geólogo y cantante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.